Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel Hola a todos, bienvenidos al primer programa del año 2013 de Mercado Fitness TV El punto de encuentro entre los negocios y el fitness En el programa de hoy tendremos un reportaje con Santiago Alfaro Un reconocido preparador físico uruguayo que está a cargo de la gerencia del Club Biwa Conocerán la propuesta en materia de cerraduras para lockers de la firma Vasca Oxmar El consultor brasileño Luis Amoroso nos dará algunos tips de gestión Y visitaremos el gimnasio aerofísico de Asunción de Paraguay Mi nombre es Samantha Wood con Bassi Pilates y estoy viendo Mercado Fitness TV Fuimos hasta Montevideo para conversar con Santiago Alfaro Un reconocido preparador físico uruguayo quien está a cargo actualmente de la gerencia del Club Biwa En este reportaje Alfaro nos hablará sobre su experiencia y el mercado local Recuerden que pueden ver la versión completa de esta entrevista visitando nuestro site www.mercadofitness.tv Mi nombre es Santiago Alfaro, soy licenciado en educación física, especializado en alto rendimiento deportivo Actualmente me dedico a dos funciones Una es en el mundo del entrenamiento deportivo con una empresa que se llama Athletic Dome Que básicamente damos servicios de preparación física, nutrición y rehabilitación Y aparte de eso soy director deportivo del Club Biwa de Villa Biarritz Que es un club deportivo y social al mismo tiempo Tuve una experiencia importante como deportista desde muy chiquito Cerca de las canchas Yo vengo del mundo del rugby Desde hace ya unos cuantos años me dedico al entrenamiento de deportistas profesionales y amateurs De diversos deportes Y me he especializado en entrenamiento para lo que es jugadores de básquet, fútbol Y también por ser mi deporte con algunas selecciones de rugby A nivel nacional lo que son los teros y los teros junior o los teritos Hemos trabajado apoyando las selecciones de handball Unos cuantos jugadores que fueron acercándose a medida que un poco el trabajo se fue conociendo y acercando Caso Diego Forlán, Caso Nicolás Lodeiro, Caso Cavani También jugadores como Leandro García Morales en básquetbol, Martino Simani Y bueno, otros más jóvenes también que vienen haciendo un poco sus armas En lo que es la preparación extra con nosotros En cuanto al mundo de la preparación física y lo que es el comercio del fitness Ha sido difícil encontrar un camino como para poder juntar ambas cosas Primero por las costumbres y las necesidades que tienen un público y el otro Pero yo creo que desde hace unos dos o tres años a la fecha Ha colaborado mucho con una nueva tendencia del entrenamiento, una visión nueva Que tiene muchos puntos en común con lo que es el entrenamiento del deportista O de los requerimientos que tiene el deportista A nivel de infraestructura, a nivel de sistema de entrenamiento, de programa, de trabajo Eso ha colaborado con poder desarrollar algún producto que involucre ambas cosas Primero lo que son los requerimientos y necesidades para los deportistas Pero también para el deportista recreativo, para la persona que viene a buscar su salud, su calidad de vida Y que de alguna manera tiene muchísimos puntos en común Obviamente que el nivel de especificidad o de preparación es más enfocado y lleva mayor volumen Y cantidad de horas y de atención Pero ambos en este caso tienen muchos puntos en común que es buscar el bien en uno mismo En este club, particularmente en el Club Iguá, nosotros compartimos estas dos cosas De tener una gran masa social de deportistas competitivos formativos Que estoy hablando entre los 12 y los 19 años Es una masa que anda cerca de los 800 deportistas Más una masa social importante, que son cerca de 6.500 personas Que vienen a disfrutar de las instalaciones del club Y bueno, hemos podido buscar un equilibrio entre ambas cosas Y lograr primero que compartan espacios que es siempre complejo Por las tradiciones, costumbres que tienen uno y otro Sino también que acepten y que adapten sistemas de trabajo Tanto para el competitivo como para el recreativo En cuanto a lo que ha pasado a las nuevas tendencias que ahora se están utilizando más Caso del entrenamiento de suspensión Caso de lo que es el CrossFit Caso del Functional Training O lo que más o menos ahora está sucediendo a nivel más masivo Vienen particularmente del mundo del entrenamiento deportivo Yo creo que también, esto es una opinión totalmente personal La industria del fitness o del deporte se ha quedado un poco sin algunas herramientas Y han tomado herramientas muy efectivas del mundo, que venían del mundo del deporte No de ahora, sino desde hace 50, 60, 70 años atrás Y la han puesto de tal manera que el público o el consumidor final Que busca la calidad de vida, compre y acceda a estos sistemas o estos programas de entrenamiento Sin lugar a duda que la clave en todo esto al día de hoy sigue siendo la planificación y la programación De lo que el deportista necesita O sea que estos programas tan masivos, si bien considero que están mejores que lo que se hacía antes Todavía tienen o necesitan ciertos ajustes como para poder decir, se masifica En cuanto a lo que es el mundo del deporte y de la actividad física en Uruguay Y la preparación o la formación y capacitación de la gente que trabaja alrededor de ello Yo creo que está viviendo un cambio importante En cuanto al volumen de gente, sin lugar a duda que nos hemos ido exponencialmente para arriba O sea, Uruguay también reúne muchas condiciones Lo que es Montevideo particularmente, muy volcado al mar Con una rambla que te permite acceder fácilmente a tener un espacio verde Áreas públicas grandes como para poder desarrollar una actividad física Donde no se necesite ser guiada o de alguna manera programada Paralelamente a esto, creo que los clubes han dado un paso importante hacia lo que es la gestión La mayoría de los clubes del Uruguay son consejos directivos honorarios Se han preocupado por acercar gente formada y capacitada en lo que es la gestión Eso ha ido de a poco ordenando lo que es fundamentalmente el trabajo y el desarrollo de las instituciones Ya sea cualquiera de los clubes más conocidos que manejan mucho volumen de gente O un gimnasio de barrio La gente está más preocupada, la gente reclama más nivel Y eso ha obligado a que los profesores, los instructores y la gente que se dedica a la gestión Vaya a buscar nuevos recursos, nuevas formas El futuro de la actividad física particularmente en Uruguay Está en una etapa de asentamiento o de estabilización Creo que es la primera vez que los clubes hacen apuestas fuertes a poder estructurarse Lo mismo que los gimnasios de barrio o cualquier academia En cuanto a lo que depara para el futuro Tenemos que lograr un mayor involucramiento Algo que se está por lo menos tendiendo a hacer De lo que es la unión del manejo del mercado Particularmente Sudamérica y Uruguay Está muy atado a lo que pasa con la realidad de Brasil, de Chile, de Argentina, ni que hablar Entonces nos mortifica o estamos con más temor a poder invertir y desarrollar Es los avatares económicos que recibimos por estas latitudes Que generalmente nos pegan bastante fuerte Lo primero que hace la gente es cortar con un servicio A ver que el club, el gimnasio, el personal trainer Esas cosas son las que nos generan mayor inestabilidad Si uno logra mantenerse en el tiempo y logra ese sentido de permanencia Ya sea con los clubes zonales o los gimnasios de barrio o algún espacio público Es lo que va a hacer que la tendencia por lo menos se mantenga Con avatares, con momentos productivos Pero que se mantenga que sin lugar a dudas es lo más rescatable para todos Y pensando en el bien común de la gente En lo que es a la calidad de vida y todo lo que hace alrededor de ella ¡Suscríbete al canal! Como ya saben, acaba de salir la edición 55 de Mercado Fitness En esta revista podrán leer un reportaje a Rod Hill, director de Anytime Fitness Iberia Y conocerán la propuesta de la cadena española de gimnasios low cost Fitness 19 Recuerden que pueden suscribirse para recibir la versión impresa de la revista O bien pueden leerla gratis online en www.mercadofitness.com OJMAR es una firma vasca especializada en la fabricación de cerraduras de lockers Que es líder del segmento en el mercado europeo de clubes y gimnasios Iñaki Gándara, gerente de exportaciones de OJMAR Nos explica la propuesta de su compañía para el mercado latinoamericano Soy Iñaki Gándara, de la empresa OJMAR, fabricantes de cerraduras para locas Nuestra fábrica está ubicada en el País Vasco, en el norte de España Es una empresa casi centenaria Históricamente llevamos fabricando cerraduras desde los inicios Y tenemos tres unidades de negocio Uno sería el retail, la distribución Cerraduras para mobiliarios, principalmente de oficinas Y pues hace unos seis años vimos una oportunidad en el sector de gimnasios Estamos presentes en unos 25 países La verdad es que somos una empresa muy afortunada Somos muy cercanos al cliente Tenemos grandes partners, socios Trabajamos con grandes cadenas de gimnasio Como puede ser en España, Adir, Físico, GoFit, Rebook, Arsenals También por ejemplo en Latinoamérica estamos en Chile Hemos equipado el último gimnasio en Brasil de Fernando Scherer Somos el único fabricante con una clara filosofía De ofrecer todas las soluciones posibles al sector de gimnasios Desde la cerradura básica de llave Pasando por la cerradura de moneda Tanto para ambientes secos como para ambientes húmedos Con bombillo extraíble en caso de pérdida de la llave Y pasamos a las soluciones de última tecnología Con dos sistemas Sería uno en la OCS electrónica Que es una cerradura numérica Activada mediante un pin de 4, 5 o 6 cifras Con grandes posibilidades de funcionamiento Es la solución perfecta para un gimnasio Que quiere un sistema autónomo Y sin ningún uso de tipo de llaves Se puede programar la cerradura Tanto para uso libre Como de alquiler Existe la opción de instalar software En el sistema Mediante cual se puede programar las cerraduras Para que se abran a cualquier hora del día Para evitar así que el usuario O el socio Se guarde un locker para el día siguiente Y la otra solución que tenemos Sería la cerradura OTS Transponder De tecnología RFID Que se puede usar como stand-alone O integrada al sistema de control de accesos Cerrando de esta manera El círculo de la integración global De un establecimiento, de un gimnasio Mediante una tarjeta O muñequeras de diferentes tipos O la llave de wellness de Tecnogym Un usuario y un socio puede entrar en el parking Entrar en el gimnasio Utilizar el locker Existe la posibilidad de que se use como cash Un método de cash para dentro de la cafetería Del bar hacer una compra Por lo tanto el usuario y el socio no tienen la necesidad De llevar nada Ningún tipo de cartera Con dinero Simplemente con una llave Una tarjeta Puede realizar toda su actividad Dentro del gimnasio También tiene la posibilidad Mediante un programa informático Tiene una función de reloj Que permite a la cerradura Que tenga una apertura automática A una hora determinada Asimismo tiene una función de lectura de eventos Para poder ver Cuando y que llave ha sido utilizada en esa cerradura Tanto para abrirse y para cerrarse Viene con una llave de servicio Y una llave maestra Hacemos fuertes inversiones en investigación En I+.D. Porque creemos claramente que es la única manera De poder acceder a proyectos interesantes Y aportar soluciones Que realmente faciliten la gestión De los gimnasios en el mundo entero Sumate a la comunidad de Mercado Fitness en Facebook Y aprovecha todos los beneficios que ofrecemos A nuestros seguidores Ofertas en productos y servicios Descuentos en capacitaciones Becas, sorteos, regalos y mucho más Solo para quienes forman parte de nuestra comunidad en Facebook Luis Amoroso, director de Fitbiz Y uno de los consultores brasileños más experimentados del sector Comparte con nosotros algunas sugerencias En materia de gestión de gimnasios Ventas Toma muy interesante Donde hace años que la gente Lo viene desarrollando sus equipos Lo viene invertido en capacitación Pero se olvidan que por vender Es necesario generar visitación No solamente el personal interno Tiene la capacidad de generar volumen de ventas Pero nosotros tendremos que mantener la atención A los números de visitantes Y cómo generar visitantes a el gimnasio El tema es Si hay visitas, te puede tener ventas Y si no hay visitas, no va a tener ventas ¿Cómo hacerlo? Empece con divulgaciones constantes Por medio de redes sociales e internet Este es el costo más bajo que puede tener Por estar en contacto con gente Que a un momento van a elegir conocer a su gimnasio Soy Luis Poguettini de Bar International Representante exclusivo de Tecnogine en la República Argentina Y estamos viendo Mercado Fitness TV En abril de 2013 En el marco de Mercado Fitness Expo y Conferencias Se llevará a cabo el primer seminario de gestión y marketing Dirigido exclusivamente a dueños y gerentes de estudios de Pilates El mismo estará a cargo del consultor Almeris Armiriato Fundador de tres estudios Bruce Pilates en San Pablo, Brasil Estuvimos en Asunción en el barrio de Villamorra Visitando el gimnasio Aerofisic Y conversamos con el propietario Marcelo Lara Quien además es el distribuidor en Paraguay De la marca norteamericana de equipamientos Life Fitness Mi nombre es Marcelo Lara Soy el propietario del gimnasio Aerofisic Que está ubicado en Villamorra, Asunción Es uno de los gimnasios más importantes en la zona Y hace 18 años que estoy en Paraguay Siempre me manejé en el tema de gimnasios Vi acá en Paraguay una carencia en lo que era el tema de fitness Y lugares para hacer deporte Entonces me interesé en mostrar que se podía tener buenos lugares de entrenamiento También acá en Paraguay Así fue que pusimos un primer gimnasio Que se llama Aerofisic también Que lo tenemos hace 10 años Que se encuentra en una ciudad que se llama Fernando de la Mora Hacia el norte del país Y nos ha dado excelentes resultados Lo cual nos motivó también a poner otro gimnasio Cierto, que es el que ustedes ven acá ahora Que es el gimnasio Aerofisic Villamorra En el cual hacemos una distinción en el equipamiento Que equipamos con máquinas Life Fitness Para que la gente pueda practicar en ello sin hacerse daño Y tener un lugar acogedor Villamorra es un lugar que se convirtió en un centro comercial de Asunción Entonces cuesta encontrar grandes espacios físicos Como para poner este tipo de negocio Al encontrar este lugar obviamente nos entusiasmamos Pensamos que sería un buen lugar para hacer esta instalación Está apuntado a un público de clase social alta Cierto, que tiene un poder adquisitivo Para poder pagar lo que nosotros pedimos El costo del gimnasio es aproximadamente 60 dólares Más una matrícula de 25 dólares Cierto, que se paga una sola vez La evaluación y lo preponderante del gimnasio Es que cuando abrimos esta sucursal Nosotros pensábamos hacer una inversión a 5 años Y ahora, después de haber cumplido ya un año de existencia Nos damos cuenta de que es una proyección mucho más corta A 2 años O sea que en 2 años vamos a recuperar la inversión Y eso nos hace pensar en expandirnos aún más O sea, de tener más sucursales Tenemos la actividad que sería Para la gente que hace cardio Que tiene que ver con todo lo que es las máquinas Las cintas de caminar Las bicicletas La parte de summit, elíptico Y después tenemos la parte de musculación Pesos libres y máquinas Donde también contamos con un circuito Que se denomina circuit serie Que es el live fitness También contamos con la actividad clásica Que sería spinning Y tenemos everlast boxing También tenemos full contact Y a integrar otras actividades Que posiblemente el próximo año Ya se integre crossfit y algunas actividades de baile Que la gente también nos demanda Nosotros aparte de tener el negocio de gimnasio Nos dedicamos también a fabricar equipamientos Para gimnasios Que son productos nacionales Se hace todo con materia prima Y cosas que se producen acá en Paraguay Todo lo que tiene que ver con máquinas de musculación Hoy en día las máquinas vendemos sin una marca en especial Si tratamos de introducir una marca propia Que se llama Rotax ¿Cierto? Para que más o menos se conozca lo que hacemos Pero la idea es que la gente pueda personalizar las máquinas O sea, cada gimnasio le pone el nombre de su gimnasio Por las máquinas, se las ploteamos Y quedan así más lindos Y también nosotros nos dedicamos a la importación De una marca muy importante a nivel mundial Que es Live Fitness Que es la marca que hoy en día estamos usando En esta sucursal de Villamorra ¿Cierto? Y que nos da bastante resultado Y le tenemos mucha fe y confianza Porque es una máquina Que nos da una garantía de 10 años Y nos hace invertir sobre seguro O sea que ponemos nuestro dinero Y sabemos que no se desvaloriza Yo me veo a mí trabajando en esto siempre Porque es algo que me gusta Continuar apoyando este tipo de mercado No tan solo para mí Sino que también yo ayudo a que se instale en otro gimnasio Ya que soy proveedor de equipamiento Y también asesoramos a la gente Asesoramos no tan solo en lo que sería máquinas Sino que también en lo que es infraestructura Contamos con un departamento de arquitectura Y le recomendamos espacios ¿Cierto? Y estructura Aparte de eso le ofrecemos diferentes niveles de máquinas ¿Sí? Y todo eso que nosotros ofrecemos Nos hace pensar que dentro de unos años ¿Cierto? Podemos llegar a formar un capital interesante Como para convertirnos en una cadena de gimnasio Desde en Paraguay Hasta aquí llegó esta edición de Mercado Fitness TV Ahora me despido hasta la semana que viene Pero antes les recuerdo una vez más Que ya pueden anotarse para viajar con Mercado Fitness Al show de Irsa Que tendrá lugar en Las Vegas, Estados Unidos Del 19 al 22 de marzo próximo Se pueden poner en contacto con nosotros En TV Arroba Mercado Fitness Punto com O seguirnos en Twitter En Arroba Mercado Fitness Yo me despido Hasta la próxima semana Los dejo con imágenes Del próximo programa ¡Suscríbete al canal! Mercado Fitness TV The Fitness Business Channel